Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo estilócrata, en esta ocasión queremos hablarles sobre la importancia de complementar nuestro estilo con accesorios que nos ayuden a transmitir un mensaje al mundo, desde estatus, porte y elegancia, hasta buen gusto y personalidad. Todo esto puede lograrse a través de los complementos adecuados. Entre la infinidad de accesorios que existen, hay uno que destaca por encima de todos, los relojes Rolex. Esta marca de relojes ha logrado marcar su presencia alrededor del mundo y cuenta con ejemplares de millones de dólares. Sin duda, usar uno de estos relojes es garantía de resaltar nuestra presencia en cualquier lugar en el que estemos o vayamos. Pero, ¿por qué son tan costosos? ¿Qué es lo que los hace tan especiales? Aquí te presentamos algunos motivos que han llevado a Rolex a posicionarse como una marca de prestigio mundial. Desde su exquisito diseño, pasando por su impecable calidad y precisión, hasta su historia y legado, son aspectos que han llevado a esta marca a consolidarse en la cima de la relojería de lujo. Así que, si estás buscando invertir en un accesorio que no solo complemente tu estilo, sino que también hable por ti y te acompañe por muchos años, un reloj Rolex es la opción ideal. ¿Te animas a unirte al mundo de la estilocracia con un Rolex en tu muñeca? No te arrepentirás. Pero antes, recuerda visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Fabricación artesanal. En primer lugar, tenemos el proceso de fabricación. A diferencia de otras marcas que producen relojes en masa, los relojes Rolex son fabricados a mano por artesanos suizos altamente capacitados. Cada pieza es cuidadosamente seleccionada y ensamblada, y puede llevar hasta un año para producir un solo reloj. El resultado es una obra maestra de la ingeniería y la artesanía, que garantiza una mayor durabilidad y precisión en la medición del tiempo. 2. Materiales de fabricación. En segundo lugar, tenemos los materiales utilizados en la fabricación de los relojes. La marca se enorgullece de usar solo los materiales más exclusivos y de alta calidad, como un metal exclusivo para el cuerpo del reloj, que es hasta dos veces más resistente que los materiales de otras marcas. Además, Rolex cuenta con su propia fundidora, donde obtienen el oro de 24 kilates para su versión de oro blanco y amarillo de 18 kilates, así como oro rosado, resistente a cualquier cosa. Esto hace que cada reloj Rolex sea verdaderamente único y exclusivo, y le da un valor inigualable. 3. Investigación y detalles. La marca Rolex no solo es experta en la producción de relojes, sino que también en la creación de piezas únicas con la garantía de que cada uno de sus componentes tiene una razón de ser. Antes de fabricar cualquier material, la marca lleva a cabo investigaciones exhaustivas sobre los materiales que utilizarán, cómo emplearlos, en qué cantidad, qué tratamientos darles y cómo sacarles el mejor provecho. Estas investigaciones pueden parecer ajenas al mundo de los relojes, pero son absolutamente necesarias y únicas. De hecho, son la clave para que cada uno de los relojes de Rolex tenga un propósito específico y se adapte perfectamente a las necesidades de cada usuario. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo tener un reloj que uses en el día a día que uno que solo utilices en ocasiones especiales. El uso que le des a tu reloj puede determinar su vida útil, un aspecto que Rolex cubre desde el inicio de la fabricación de sus relojes. 4. Certificación de cronómetro. El tiempo es un recurso valioso y saber que podemos confiar en la precisión de nuestro reloj es algo que no tiene precio. Es por eso que Rolex, una marca que se toma muy en serio su compromiso con la calidad y la excelencia, se asegura de que cada uno de sus relojes cumpla con los más altos estándares de precisión. El certificado de cronometraje que acompaña a cada reloj Rolex no es solo un papel más en la caja, sino una garantía de que la medición del tiempo será precisa y confiable, independientemente de la edad del reloj. En un mundo donde la tecnología digital parece ser la única forma de obtener una medición precisa del tiempo, Rolex nos recuerda la importancia de la artesanía tradicional y el valor de la precisión mecánica. Con un Rolex, puedes estar seguro de que siempre tendrás el control del tiempo, ya sea en una reunión de negocios, una cena con amigos o una aventura en la naturaleza. La precisión es la clave y Rolex lo sabe mejor que nadie. 5. Precio y exclusividad. Siguiendo con la lista de características que hacen que un reloj Rolex sea tan especial, no podemos dejar de mencionar el aspecto del precio y la exclusividad que conlleva. No es un secreto que estos relojes son considerados un símbolo de estatus y estilo de vida, y su elevado costo los hace accesibles solamente a un sector privilegiado de la población. Pero el precio no es lo único que los hace exclusivos. Su calidad, prestigio y sofisticación los convierten en una pieza única y codiciada en todo el mundo. De hecho, algunos modelos pueden llegar a costar varios miles de dólares, y el reloj más caro vendido hasta el momento alcanzó una asombrosa cifra de 17 millones de dólares. Si tienes la suerte de ser propietario de uno de estos relojes, ten por seguro que estás formando parte de un selecto grupo de personas que pueden disfrutar de un accesorio tan exclusivo y único como un Rolex. Amigo estilócrata, cuéntanos qué opinas de la marca de relojes Rolex. ¿Conocías todos estos detalles que los vuelven únicos en el mundo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, no olvides suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo. Nos vemos la próxima.